Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo El alma del guerrero en Prince of Persia The Lost Ground Para conseguir el logro o trofeo tendremos que usar todas las habilidades de Atra Lo primero que tendremos que hacer es conseguir las 10 habilidades de Atra que se indican en la guía de coleccionables Una vez que las tengamos vamos al refugio y usamos el árbol para equiparnos dos habilidades Cuando lo tengamos listo hablamos con Artaman y elegimos la opción práctica libre Al comenzar la práctica usamos las dos habilidades que hayamos elegido y salimos de la práctica Al salir volvemos al árbol para elegir otras habilidades y repetimos hasta usar las 10 Me alegro de verte ¡Eretrata! ¡Más! 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 ¡No! Me alegro de verte. ¡Vamos, Camus! ¡Vamos! ¡Vamos!